Y la meta de nosotros sigue siendo la misma que nos pusimos desde el principio, que es clasificar a la Liga. ¿Usted habla, por ejemplo, el tema del descenso? ¿Creo usted que ha quedado detrás? Es que nosotros no lo hablamos como tema del descenso del inicio, sino que planificamos pensando en competir y en volvernos un equipo como lo éramos antes, un equipo competitivo que estuviera participando en esa Liga. Y al lograr eso, automáticamente íbamos a salir de los problemas del descenso. ¿Y en el Real España, ahora con Víctor Vargas? Sí, nosotros los visitamos en San Pedro, va a ser un partido difícil. Obviamente, cuando hay cambio de entrenador, siempre hay un cambio en los planteles. Lo demostraron ellos ganando los últimos dos partidos, va a ser un partido obviamente fuerte. Nosotros estamos preparando el juego para ir a buscar un resultado, ojalá se nos dé. La idea es clasificar y ir a pelear puestos de liguilla y por qué no pensar en una semifinal, en una final. Esto es fútbol y seguramente lo que hoy es verdad de mañana es mentira, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión, las ganas y los deseos de ir a pelear. Hay cosas importantes de este trimestre. Profe, ¿viene ahora Real España con Héctor Vargas? Bueno, complicado, como todos los reales de España y más con el profe Héctor Vargas, que es un viejo zorro en esta liga tan importante. Conoce, ha estado en muchos equipos, ha ganado títulos y bueno, seguramente le va a dar un revulsivo importante que ya se lo dio contra Olimpia. Y bueno, esperemos nosotros estar a la altura, sabemos que no va a ser fácil, van a tener la motivación de haberle ganado Olimpia, de estar con su gente en el Morazán. Bueno, nosotros con los pies en la tierra, muy humilde, como siempre hemos tratado de hacer las cosas, sin hacer mucha bulla. Esperemos ir a conseguir un buen resultado, que nos posicionen mucho mejor en la tabla y irnos olvidando del descenso.